Ingresamos al último tramo de desayunos informales. Nicolás Martinelli dejó el Mides, recordemos, era el director general de Secretaría del Ministerio de Desarrollo Social y anteayer, nos enteramos, surgió la noticia de que pasará a asesorar directamente al presidente de Luis Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva. El propio Ministerio lo informó en un comunicado, ¿no? En redes sociales subieron ese comunicado y el texto dice que Martinelli llevó adelante el proceso de reestructura del Ministerio, promoviendo un modelo eficiente de gestión de recursos públicos y también lideró ese proceso de auditoría generando mecanismos de monitoreo y control. Recordemos que Nicolás Martinelli ya había sido asesor jurídico de Luis Lacalle Pou cuando este era senador de la República y trabajaron juntos en varios proyectos de ley. Vamos a recibirlo a Martinelli en la mañana de la tele. Nicolás, ¿cómo te va? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día, un placer acompañarlos. Gracias por atendernos. Una vez que nos enteramos nosotros de la noticia anteayer, empezaron a circular varias versiones sobre tu alejamiento del Mides y una que trascendió con fuerza era que tenías un mal relacionamiento con el ministro Pablo Bartol. ¿Qué hay de cierto en eso? O sea, ¿tuviste diferencias con Bartol en el último tiempo? No, a ver, como todo equipo de trabajo, y le puede pasar a ustedes ahí también, siempre hay diferencias en los diferentes enfoques de cada tema. Ustedes tendrán sus diferencias en quién invitar y sobre las distintas temáticas que tratan. Obviamente que en todo grupo humano y grupo de trabajo siempre se ponen diferentes puntos de vista arriba de la mesa, pero creo que esas son las cosas que enriquecen. Incluso en muchas oportunidades, la opinión mía o la opinión de Pablo o la opinión de Armando o incluso algún otro director nacional, ayudó mucho a crear diferentes puntos de vista y soluciones alternativas a cada problema. O sea que esas diferencias no fueron el motivo de tu salida. No, no, absolutamente. Incluso para ambos fue una sorpresa. Ayer lo hablábamos con Pablo, tuvimos una charla después de una reunión de gabinete y para él fue una sorpresa, creo que también lo dijo en un programa radial. Y para mí también. A mí me sorprende gratamente y me honra el presidente con esta propuesta, pero no era algo que se venía hablando de antes, ni mucho menos. Por lo tanto, los rumores, bueno, son rumores, siempre está. Lamentablemente a veces venden más una noticia de ese tipo que la realidad. Pero bueno, como te decía, no hay absolutamente ningún problema con Pablo, ni lo hubo, salvo obviamente esas diferencias naturales que las he tenido no solo con Pablo, también con Armando y con otros directores, como también han habido diferencias entre ellos, pero son propias del trabajo en equipo y que además ayudan, como decía, a enriquecer el debate. ¿Cómo fueron las conversaciones con Luis Lacalle Pou cuando te pidió que lo acompañaras en presidencia? ¿Qué es lo que entendía que estaba necesitando y que vos se lo podías dar? Bueno, el presidente fue muy directo. Me llamó el miércoles de noche para ver si yo podía ir a almorzar con él de jueves al mediodía. Por supuesto que acepté la invitación del presidente. Y fue muy directo. Me dijo, mirá, necesito que te vengas a trabajar conmigo, directamente conmigo a presidencia. Estoy necesitando a alguien que me ayude con los informes jurídicos. Estoy necesitando a alguien que me ayude a ponerle pienso a proyectos que me llegan, que me ayude a canalizar esos proyectos en los diferentes organismos, a darle seguimiento a esos proyectos en los diferentes organismos. Y bueno, en este año que transcurrió, estuve tratando de buscar a otra persona. No lo encontré. En ti confío. Hace muchos años lo trabajamos juntos. ¿Llegó a tener a alguien en ese rol en la Torre Ejecutiva o nunca lo encontró? ¿Llegó a tener a alguien en ese rol en la Torre Ejecutiva o nunca lo encontró? No, no, no. Hasta ahora se apoyaba mucho en secretaría y prosecretaría, pero lógicamente que están desbordados. Además, cada una de esas, tanto secretaría como prosecretaría, también tienen sus temáticas propias. Y después están aquellas cosas que llegan directamente a la presidencia, digamos, al presidente de la República. Ahí es donde él entiende que está necesitando a una persona. Y bueno, lógicamente, como yo ya he trabajado con él muchos años, lo conozco a él, conozco al equipo, él me conoce a mí. Ambos nos sentimos muy a gusto trabajando juntos. Así que creo que fue algo natural. Por lo tanto, bueno, hablamos también en esa charla de los temas que él me había planteado en la previa, antes de asumir en el Mides, cómo venía yo con esos temas. Y como tú recién resaltabas en el comunicado, son temas que quedaron todos ya encaminados, están en procesos algunos de finalización, y otros ya están los equipos trabajando para que en el transcurso de este año queden prontos. Así que creo que cerraba la propuesta a ambos, y repito, la verdad que es un honor poder trabajar en forma directa para el presidente de la República y poder ayudar a mi país desde ese lugar. Martinelli, buen día. Buen día, Leo. ¿Se puede ser más específico? ¿Cuáles son esos temas que no puede tratar el secretario ni el prosecretario, y que están sin seguimiento en este momento, y que tampoco eran seguidos por el equipo de la presidencia? Es decir, ¿qué temas concretos, qué más precisos se puede ser? Mirá, todavía no tomé, todavía no estoy trabajando en presidencia. Entiendo que cuando se trata de informes jurídicos, serán temas que llegan directamente al presidente, como pasaba cuando era el mismo rol, digamos, en el Senado. Sistematizar información, ayudarlo. Bueno, él ahora es el primer viaje que hace a Brasil, pero también en su momento, siendo senador, me tocaba armarle informes de los diferentes países a donde iba, las personas con las que se iba a reunir, todo ese tipo de información. Poder contactar con Cancillería para poder sistematizar la información que te manden de ahí. Proyectos que llegan al presidente, algún proyecto interesante, alguna inversión, que después haya que canalizarlo a través de, no sé, por ejemplo, el Ministerio de Industria, pero además tenga una pata el Ministerio de Vivienda. Él entendía que necesitaba de alguien que conociera las diferentes autoridades y personas de jerarquía, los diferentes organismos del Estado, para poder ayudar en esa interacción. Lógicamente que mi rol previo como coordinador de los equipos técnicos ayuda mucho en ese sentido, porque gran parte de las personas que hoy están ocupando cargos de jerarquía en el gobierno, participaron de esos equipos técnicos, incluso miembros y equipos técnicos de los partidos de la coalición, porque en algún momento también trabajamos en conjunto para poner un programa único. Así que creo que por ese lado viene la idea del presidente de poder ayudar en ese sentido. Nicolás, en estos 11 meses de trabajo en el Mides tuviste una alta exposición a la hora de presentar los resultados de las auditorías. Incluso está previsto presentar denuncias penales en algunos casos. ¿Esas denuncias las presentarás vos o la posta la toma otra persona? A ver, una previa. Yo me comprometí, antes de asumir la charla con el presidente, básicamente a tres temas. Uno era cumplir con la promesa de campaña de realizar auditorías en el Estado. Uno de esos casos era el Mides. El año pasado realizamos varias auditorías, algunas por la propia auditoría interna del Ministerio, la auditoría que conformamos nosotros, porque no existía. Y otra por parte de la auditoría interna de la Nación, que es un organismo independiente que depende del Ministerio de Economías y Finanzas. Eso era una de las patas que concluye, digamos, con la presentación de una denuncia penal que va a ser en las próximas horas y que engloba los resultados de las auditorías realizadas el año pasado, más el resultado de algunas investigaciones administrativas en aquellos casos que entendíamos que había indicios de apariencia delictiva. Por supuesto que hay auditorías que todavía siguen en curso y en la medida que de esas auditorías surjan indicios de apariencia delictiva, se irá ampliando la denuncia penal que se va a presentar en las próximas horas. La voy a firmar yo. Todavía está por verse si yo voy a continuar el seguimiento de esa denuncia como abogado. Posiblemente sí, lo siga como abogado. No como representante del Ministerio, pero sí como abogado. Así que es probable que sí que permanezca con ese tema. Y después, otros dos temas que surgieron o que el Presidente me había solicitado antes de asumir mi cargo, era el encare de la reestructura del Ministerio. Un Ministerio que llevaba 15 años de reestructuras fallidas, una atrás de la otra. Incluso la reestructura llevada adelante por el Ministro Lesker fue una cosa y después la llevada adelante por la Ministra Arismendi fue totalmente lo opuesto. O sea que los funcionarios seguían sin una carrera administrativa, el Ministerio seguía sin un claro rumbo de qué quería o qué tipo de ministerio tenía que ser. Y esa etapa de reestructura, un puntapié importante, se culminó con la Ley de Presupuestos donde dejamos establecido cuáles iban a ser las direcciones nacionales, cuáles iban a ser las unidades ejecutoras. Después continuó con un proceso interno junto con el Servicio Civil en el cual se hizo un relevamiento absoluto de todas las áreas, divisiones y departamentos del Ministerio y cuáles sean las tareas, las dotaciones y demás que implican un proceso de reestructura. Eso se culminó en el mes de diciembre y ahora entramos en una, diría, casi una última etapa que es el trabajo de descripción de esas tareas y esos servicios que después deben ser validados por ley y posteriormente poder, a través de un decreto, disponer cuáles van a ser en definitiva los departamentos y las divisiones con las que se va a quedar el Ministerio. O sea que es un proceso que ya está entrando en su etapa final, si bien es la etapa quizás más larga, pero es su etapa final y es otra de las cosas que acordé también con Pablo, con Pablo Bartol, para continuar trabajando en ese sentido desde Presidencia para poder ayudar y seguir apuntalando ese proyecto. Y el tercer pedido fue el de modernización del Ministerio. Cuando nosotros asumimos, nos encontramos con un Ministerio quedado en el tiempo un Ministerio de Planilla de Excel y papel físico que hacía muy engorroso el trabajo de todos, incluso para contestar los pedidos de informe de los legisladores. La información no estaba disponible de un minuto a otro y mucho menos de un día para otro. Era muy difícil. Se llevaban, se tardaban semanas en recopilar información. Y eso para la toma de decisiones es clave. Si uno no puede tener información en el momento, se hace muy difícil. Por lo tanto, también teníamos que encarar esa propuesta de modernización. Trabajamos mucho durante el año pasado. Puedo nombrar innumerables cantidades de ejemplos, quizás en otra oportunidad, o si hay tiempo podemos abordar alguno de ellos. Pero básicamente, ese proceso también va a culminar este año con una ayuda económica por parte del MEF y una asistencia técnica por parte de AGESIC, en la cual se han conformado siete equipos de trabajo integrados por MEF, por AGESIC y por el Mides, con una etapabilidad ya establecida y que en el transcurso de este año se va a trabajar en la modernización del sistema de software de gestión humana para tratar de unificarlo. Cuando nosotros entramos no había legajos, por ejemplo, o había legajos incompletos o legajos inexistentes. Había sistemas de software de gestión humana que trabajaban en paralelo, que además tenían informaciones diferentes. Bueno, todo ese trabajo de unificación. Lo que ustedes vieron el año pasado en cuanto a los bienes del Ministerio vencido, lo que encontramos en los depósitos, eso era producto de la falta de un sistema de software moderno de gestión, también se va a trabajar en eso. O mejor dicho, ya hay un software que está terminado y estamos migrando la información hacia ahí, tener unificado todos los materiales y los bienes del Ministerio. Estamos trabajando también en mejorar el sistema de rendición de cuentas del Ministerio, que es donde aquellas ONGs y cooperativas de trabajo rinden cuentas. La semana pasada o la otra se publicó esa auditoría que daba cuenta de 12 hallazgos, de los cuales 8 eran de extrema gravedad y 4 eran de gravedad alta. O sea que estamos, o el Ministerio estaba muy expuesto a la posibilidad de fraude o desvío de fondos. Ahí también tenemos que fortalecer ese sistema de software. Y bueno, y así en otras distintas direcciones y distintas áreas del Ministerio. Nicolás, y a propósito de esta descripción que fue muy pormenorizada de los tres frentes con los que llegaste al Ministerio y en particular sobre el primero, el de las auditorías, ¿cuál es tu balance en relación a las expectativas que tenías y lo que terminaste encontrando? Porque desde el Frente Amplio obviamente se te criticó mucho además por esa rol que adquiriste donde de hecho debes ser el director de secretaría que tuvo más exposición. Pienso por ejemplo en el tuit que publicó Juan Pablo Labat que era director nacional de evaluación y monitoreo que cuando se enteró de la noticia de tu renuncia publicó en Twitter sin reestructura real, sin auditorías que demuestran más que problemas administrativos vulgares, habiendo dicho mucho y hecho poco se va Martinelli del Mides, más pobreza que antes, menos políticas y varios papelones abandonando el barco y a puro humo. ¿Vos cómo respondés a ese tipo de cuestionamientos? Las críticas son siempre bien recibidas, las positivas y las negativas. Se critica siempre al que hace, así que la verdad que es un honor que me tengan en cuenta para dedicarme unos minutos para armar un tuit de auditorías. Las auditorías todavía no se hicieron públicas salvo la de la Auditoría Interna de la Nación. Recién ahora cuando presentemos la denuncia penal se va a poder apreciar el tenor de las mismas. Y después con respecto al proceso de reestructura creo que ha quedado bien claro en el relato anterior el importante avance que hemos tenido. Hemos avanzado mucho más de lo que en 15 años han avanzado las anteriores administraciones del Frente Amplio. Hemos avanzado en este proceso de modernización como yo te decía y la verdad que haber entrado a un ministerio abandonado con la desidia del papel físico con mucha carga de gente con burnout es decir personas quemadas por el formato de trabajo y por distintos motivos. Te pongo un ejemplo teníamos cuando entramos aproximadamente 43.000 días de certificaciones médicas o de licencias mejor dicho pedidas por funcionarios del ministerio en los últimos dos años lo que implicaba 82 millones de pesos de costos para el ministerio. Logramos reducir eso en un 15% en solo un año de trabajo. Logramos firmar un convenio con Antel que nos permitió homogeneizar todo lo que era el sistema de telefonía fija de telefonía móvil de internet residencial de internet en las diferentes oficinas territoriales del ministerio y eso nos permitió un ahorro de un 47% que implica en dinero cerca de unos 25 millones de pesos al año logramos por primera vez hacer un llamado público para talleres mecánicos el ministerio gastaba entre 5 y 7 millones de pesos al año en talleres mecánicos el año pasado a través de este llamado y de concurso de precios ese monto bajó a 2 millones 2 millones 100 o sea que reducimos prácticamente un 50% un poco más el monto en ese sentido estamos trabajando también en algún proyecto ayer lo hablamos con el ministro para sacar una licitación esa que vendría a ser cuidar a los que cuidan es decir para cuidar a los funcionarios del ministerio que están cuidando a otros por esto que yo comentaba hace un ratito la cantidad de gente que está con certificación médica y acá tengo anotado un montón de cosas más agarramos un ministerio con 250 expedientes desde el año 2009 de recursos administrativos que venían del INISA y del INAU una cosa que es absolutamente impensada estamos poniéndonos al día con todo eso si es que ya no lo terminamos modificamos prácticamente todas las rutas de expedientes electrónicos había expedientes los procesos de licitación no pasaban por jurídica una cosa absolutamente curiosa o sea los pliegos no los armaba el departamento jurídico los armaba un departamento de compras y después nunca pasaba por el control de jurídica para revisar cláusulas eso obviamente traía debilidades a la hora de tener que rescindir contratos o intimar a las diferentes empresas o organizaciones que trabajaban con el propio ministerio y así como te decía puedo seguir tenumerando un montón de otras cosas en las que hemos mejorado por lo tanto el balance para mí es súper positivo tengo la tranquilidad de dejar un ministerio mucho más moderno además con mayores controles más eficiente y por supuesto que es clave en el transcurso de este año en estos dos o tres temas en los que yo voy a seguir estando nos va a permitir en el 2021 apretar un botón y que a las ocho de la mañana el ministro pueda tener la información online e inmediata de todo lo que está sucediendo en cada uno de los programas del ministerio Nicolás Martinelli muchas gracias por estos minutos que pases bien muchas gracias a ustedes por el espacio y a las órdenes cuando le entiendan a Martinelli suerte chau chau muchas gracias amigos tenemos un consejo